Hola, 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 ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, ¿cómo les va aquí en este inicio de semana? Un inicio atípico aquí para fútbol femenino ese. Realmente tenemos un programa preparado excelente, espectacular, con grandes novedades que vamos a tener el día de hoy. Realmente un fixture que se nos viene espectacular, un cronograma muy bueno. Pero no me encuentro solo, tengo a mi compañero de fórmula, el que siempre me acompaña en cada uno de estos programas, y también la parte técnica al señor Carlos Andrade, también que ya vamos saludos con él. No soy antes, quiero presentar primero Carlitos Bailón, felicitarte porque fuimos transmisión con Barcelona Esporting Club, vamos a hablar de eso y mucho más, y también la entrevista más esperada, no sé, pienso de que nosotros y por mucho de las personas que van a ver este en vivo. La de T, Emily Lima, así como lo escuchan la brasileña, que es la estratega de la selección ecuatoriana de fútbol, se viene un sub-20, vamos a hablar de eso y mucho más, no sin antes presentar a mi compañero Carlitos, buenas tardes, buen provecho, sé que estuvo almorzando, seguro que sí, y cómo le va, saluda también a sus fanáticos de aquí en este camino de tan bonito, en una entrevista, no sé ni cómo llamarlo, si doble F, frente a frente, pero la verdad que es, es increíble este segmento, llamémoslo doble F, realmente que sí. Carlitos, voy contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a la señal de fútbol femenino C, en este día lunes, es un poco extraño llamarlo así, día lunes, dos de la tarde, donde vamos a tener más adelante una entrevista muy importante con respecto a la selección de 4M de fútbol, la Superliga, distintos temas que abordaremos con la profesora Emily Lima, directora técnica de la selección. Bien, y también agradecer a las personas que se siguen sumando esta transmisión, y también, Fernando, como mencionaba, la parte de que fútbol femenino C estuvo en colaboración con la institución el 7 de febrero, realizando la transmisión en vivo, con imagen, del partido 7 de febrero, contra Barcelona Sporting Club, con el resultado de 8, 8 a 0, 8 a 0 por parte del equipo amarillo. Sí, tuvimos todo, todo, todo correcto allá en la transmisión, y fue una bonita experiencia conocer un estadio nuevo como allá el julio Salinas Rizzo, y ahora tendremos una paralización de 15 vías para el tema de selección, y finalmente, cuando ya se regrese, la zona 4 se pone muy interesante, Barcelona líder, sigue ahí, ha pegado Guayaquil City, junto al Club Sport ML, mismo puntaje, y finalmente el equipo del 7 de febrero, también, este, bueno, no ha conseguido muy buenos resultados, y tendrá que visitar la ciudad de Guayaquil para tratar de sumar los primeros tres puntos. Igual, Carlitos, un poco para dialogar, no sin antes también saludos, así que nos salude rápidamente, que nos acompañe en la parte técnica. Carlitos Andrade, que está muy atento en la parte logística, saludos también, si es que nos está por ahí acompañando, saludos a su fanático, Carlitos Andrade. Hola, hola, buenas tardes, muchas gracias, amigos, estoy con voz en off, sin embargo, aquí también, siguiendo todas las incidencias, y muy atento a la respuesta que nos va a tener la profe Lima, que de alguna manera es la banderada ahorita del fútbol femenino ecuatoriano, ella está llevando todas las causas, y creo que todos los procedimientos adecuados, y el empuje suficiente como para que se desarrolle en mayor medida, con una mayor aceleración, el fútbol femenino en nuestro país, chicos. Sí, la verdad que sí, seguimos acá, estimado Carlitos, más sin embargo, bueno, eso es por la zona cuatro, por la zona del Quito FC, que si no estoy mal, creo que es zona dos, o zona tres, ahí me puedes corregir, ahí Carlitos, pero para mí dio la sorpresa, la zona dos, correcto, para mí dio la sorpresa ganándole al club Ñañas de manera increíble, y creo que fue un partido que lo pudimos ver, observar y visualizar, y sobre todo lo podemos comentar, no podemos comentar, porque fue un partido donde gana tres por uno, un resultado que de pronto nadie lo esperaba, un Ñañas que en teoría venía favorito, venía ganando todos sus partidos, venía mostrando un nivel muy superior al resto de equipos, pero vino el equipo de Quito FC, dijo, estoy presente, y realmente, para dialogarlo y conversar un poco lo que fue este partido en zona dos, Carlitos, que cuando exista la para, vamos a ver quién para a este Quito FC, que es una sorpresa, estimado Carlos Bailón. Sí, y eso se traslada a las oportunidades de gol que tienen los equipos, puede llegar innumerables ocasiones, pero si no concretas, ahí el resultado es donde va a decir, acá está presente, y bueno, el Quito FC fue más eficaz en distintos tramos el partido, para poder ahora estar en segunda posición, el equipo del Club Deportivo Nacional, es el equipo que tiene, es el que tiene la, el liderato este momento de esta zona, más sin embargo, el Quito FC, quizás no empezó muy bien, pero ahora, con este resultado que, para mí es un golpe de autoridad, un golpe que le da significativamente a Ñañas ese retroceso al tercer lugar, y ahora es uno de los grupos también más peleados, porque son cinco equipos, y hay que ver cómo se va a desarrollar estas últimas fechas con respecto a la Superliga Femenina en nuestro torneo ecuatoriano. Sí, la verdad que sí, Carleto, y hablando por otro lado, yo creo que está devolviendo súper rápido el tema de la zona cuatro, y no sin antes preguntarle a Carleto Andrade, que cuando esté listo, estamos ya listos, preparados para la entrevista que tenemos el día de hoy, son cuestiones de logística, decirle a la gente, no sin antes mandar saludos, saludos a Yuli Salazar, que nos está viendo desde Manta, un abrazo para ella, también a nuestra gran colega Katy Gavilanes, dice saludos chicos, saludos para ella, Ramón Jiménez, dice saludos desde Paraguay, mucha gente ya conectada, estimado Carlitos Bailón, estimado cada una de las personas, muchísimas gracias por cada día hacernos más, quédense con nosotros, que ya la vamos a tener en minutos, en segundos, nada más, a la gran profesora Emily Lima, que ha venido con un excelente trabajo, excelente proceso, y no lo decimos nosotros, lo dicen los hechos, porque ha visitado los equipos, porque ha estado pendiente, porque ha estado muy pendiente en cuanto a ver la zona de la zona amateur, de ver jugadoras de cualquier ámbito, no se deja llevar por por nombres, renombres y demás, y ahí ya la tenemos, por supuesto, ya en pantallas, a la gran profesora de nuestra selección tricolor, Emily Lima, le doy la bienvenida, profesora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Le presento, soy Fernando Moncada, parte del equipo de fútbol femenino ese, ¿cómo está, profesora Emily? Bueno, buenas tardes, ¿todo bien con ustedes? Todo bien, gracias a Dios, muy tranquilos, voy contigo, mi estimado Carlos, para que saludas a la profesora, y sobre todo empezar con esta maravillosa entrevista. Correcto, ¿qué tal, profesora Lima? Muy buenas tardes, le saluda Carlos Bailón, nos pudimos encontrar también allá en la casa de la selección, en su día de presentación, pero bueno, ya estaremos un poquito más adelante abordando ese tema. Vamos con el cronograma que tenemos por acá. Su equipo de trabajo y usted recorre en el Ecuador observando partidos de la Superliga Femenina, ¿tiene definido quizás el grupo para la selección sub-17 que nos representará a Ecuador en este sudamericano, en Uruguay, por si acaso? Bueno, buenas tardes, Carlos. Mira, nosotros estamos haciendo, sí, un recorrido y es para mirar todas las categorías, ¿no? Su 20, 17, principal, y entonces estamos haciendo nuestros apuntamientos de lo que creemos que es importante para la selección ecuatoriana, ¿no? Claro que la prioridad hoy es la competencia que es el sudamericano en noviembre, pero también tenemos una fecha FIFA ahora en octubre de 19 a 27 y que también ya estamos haciendo este recorrido y haciendo las observaciones también para esta fecha FIFA. Es una fecha muy importante porque vinimos a Ecuador para desarrollar el fútbol femenino y trabajar con la selección mayor y todavía no tuvimos la oportunidad de trabajar con la selección mayor, solamente con las formativas, que para nosotros fue muy, 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 muy bueno para conocer todavía más nuestras jugadoras. Y entonces, sí, la verdad que es nuestra prioridad la sub-17, pero también ya estamos haciendo observaciones con la mayor y sub-20. Bueno, seguimos acá con lo que tenemos preparado. Profesora, nuevamente, muy buenas tardes acá de parte de la familia de fútbol femenino. Bueno, los hechos hablan de que usted visitó varios equipos. De pronto, ¿cuál es tu opinión sobre los funcionamientos en cancha de los equipos de Guayaquil, Quito y Cuenca? ¿Considera que falta mucho? ¿Hay un buen trabajo? ¿Qué se puede pulir todavía? ¿Qué se puede trabajar aquí en las canchas y en los equipos ecuatorianos, profesora? Mira, Fernando, siempre podemos mejorar, ¿no? Y la busca acá en Ecuador es siempre mejorar. Creo que estamos empezando un trabajo profesional, si se puede decir así. Yo siempre trabajé con el fútbol femenino como profesional porque yo siempre pensaba que eso iba a ser mi vida y es mi vida, entonces siempre traté el fútbol femenino como profesional y la gente tiene que tratar el fútbol femenino como profesional, ¿no? No puede ser solamente un hobby, no puede ser un hobby de un entrenador, un hobby de un directivo, un hobby de la gente y hacer el fútbol por hacer. Y entonces tenemos muchísimo que mejorar, no solamente las equipos, nosotros acá en selección también tenemos bastante cosas a mejorar, estamos trabajando poco a poco. Ahora, mucho más enfocado en el desarrollo, ¿no? Porque en enero cuando venimos estábamos totalmente enfocado en la competencia ya, tanto la sub-20 como la sub-17, entonces ha venido la pandemia y cambió un poquito nuestro nuestro planejamiento, ¿no? Nuestra planificación y entonces ahora estamos ya un poquito más enfocado en el desarrollo, no solamente de parte práctica, ¿no? La parte práctica, técnica, tática y lo que tenemos que hacer, pero también cómo vamos a hacer el desarrollo del fútbol femenino acá dentro de un proyecto que la FIFA pide, ¿no? Entonces también estamos trabajando ahora en esto y todavía haciendo los recorridos, haciendo las visitas técnicas y de los partidos, bueno, ahora estamos a gusto porque nos quedamos mucho tiempo en casa y entonces estamos ahí intentando recuperar el tiempo. Perfecto. Y ahora que también mi compañero mencionó las ciudades como Guayaquil, Quito y Cuenca específicamente, recuerdo que el día de su presentación yo justamente le hice la pregunta sobre Cuenca y usted había dicho que el agua de gustar Cuy, ¿finalmente lo pudo probar? Sí, pero no en Cuenca. Yo probé Cuy en San Miguel de Ibarra. Yo he hecho una técnica ahí y entonces pudo tener el gusto de probar el Cuy y está muy bueno. Muy bien. Esta pregunta era para minimizar un poquito la entrevista que tenemos acá con la profesora. Vamos, Fernando. Sí, no, algo que quería preguntarle y salgo un poquito de libreto que siempre me ha gustado. ¿Considera que el tema de la pandemia fue una ventaja en cuanto a la planificación del trabajo o se complicó un poco con el tema? ¿O considera que ese tiempo sí ayudó para lo que se quiere y sobre todo para lo que se viene, profesor? Mira, yo siempre tengo que mirar hacia adelante y siempre mirar las cosas buenas. Entonces, la pandemia sí tuvo los momentos malos, ¿no? Para muchas familias acá en Ecuador y en todo el mundo. Pero nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, pudimos aprovechar este tiempo para hacer proyectos, para hacer nuestro scouting, para hacer un montón de cosas que muchas veces en la rutina de trabajo iba a ser bastante complicado, ¿no? Entonces, aprovechamos bastante el tiempo de la pandemia. Correcto. Y siguiendo el cronograma, ahora sí, en cuanto al eventual, se habla de la posible realización del torneo de fútbol amateur acá en Ecuador. ¿Considera que debe jugarse o no? ¿Qué criterio tiene referente a este torneo, profesor? Yo voy a decir lo mismo que ha dicho para la Superliga y lo mismo que ha dicho para las 2003, ¿no? Las Sub-17, jugar la Superliga. Primero, los equipos tienen que mirar si tienen condiciones de priorizar la salud de las jugadoras, ¿no? Si tienen condiciones de tener todo el protocolo de bioseguridad. Esto es lo principal. Si ellos dicen que sí, yo soy a favor que se juegue. Yo soy a favor que se juegue porque tenemos que jugar, tenemos que intentar hacer, claro, tomar cuidado con este virus porque parece que no está, pero está. Y no podemos más nos quedar de brazos atados, ¿no? Y esperar que las cosas pasen. Ya que los equipos tienen estas condiciones y quieren jugar, yo creo que tienen que poner las chicas para jugar, siempre priorizando la seguridad y la salud de las jugadoras y de la gente que trabaja, ¿no? El cuerpo técnico, directivos y todo eso. Claro, y eso me parece muy muy sensato porque tener esa seguridad por parte desde el club hasta con las mismas futbolistas hará que todo salga de manera correcta. Por supuesto, a ver, también acá tenemos un interrogante que puede ser muy importante para las chicas de la sub-17. Para el año que viene se planea impulsar el torneo, la categoría sub-17. De ser así, únicamente sería a su criterio con futbolistas de la Superliga Femenina o quizás también se podrían incluir a jugadoras del fútbol amateur. ¿Qué opinas? Mira, la categoría sub-17 sería para los equipos que tienen categoría sub-17, ¿no? La idea es hacer con que estas chicas, estas jugadoras de esta categoría jueguen, ¿no? Entonces, como es un primer torneo, el primer torneo sub-17 nacional, vamos a decir así, hay equipos que no van a tener la categoría, hay equipos que van a tener. Entonces, todavía estamos en esto, estamos planeando lo que hacer, cómo hacer, porque es nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos clasificar o cualificar estos equipos? ¿no? Entonces, tenemos que pensar muy bien para no tener injusticia, ¿no? Entonces, tenemos que pensar muy bien, no podemos tener prisa con esto, tenemos todavía tiempo hábil para hacer una planificación bien hecha. Lo bueno es que estamos teniendo muy, muy, muy buen contacto con la parte de competencia y desarrollo dentro de la federación. Todavía estoy viviendo acá en Quito, pero la idea es que el año que viene ya puedo estar ahí dentro de la federación trabajando ahí, porque es más fácil, el contacto es directo, pero mismo así, estamos teniendo mucha apertura de todos ellos para la mejora del fútbol femenino en general, no solamente de la Superliga, no solamente de la, de la, de la mayor y sí también de la formativa. Bueno, regresando y volviendo a lo que es esta Superliga, de los equipos que, bueno, es conocimiento que, de los que visitó, para observar a las jóvenes futbolistas, ¿en cuál de ellos se llevó una grata impresión por el tema hacia fútbol, infraestructura y sobre todo organización, que es lo que muchas veces conversamos y nos falta? ¿En cuál de esos equipos se llevó una grata impresión, profesora? Mira, sería muy desagradable de mi parte decir una equipo u otra, ¿no? Tenemos que intentar mejorar todas y nosotros estamos haciendo un apuntamiento de cada cancha que vamos, de cada partido que vamos, estamos haciendo informe para mejorar para el año que viene, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo de todos equipos, esto es lo más importante, ¿no? Esfuerzo para siempre estar mejor. Y esta es la idea, estamos acá para ayudar y poder contribuir con estos equipos que tienen un poco más de dificultad, ¿no? Entonces, yo creo que el esfuerzo de todos es algo que tenemos que llevar en cuenta y trabajar encima de esto. Profesora, cuando usted dice de que se ha hecho informe, ¿de pronto existe algún proyecto que se esté armando, se esté generando en la federación que pueda ser socializado con los clubes para unificar los criterios entre técnicos, entrenamiento y formación de jugadoras, o eso es netamente suyo con su equipo de trabajo, o lo van a presentar más adelante? No, no, vamos a trabajar en conjunto. Ya estamos trabajando con el tema del GPS, y entonces el preparador físico compartilha las informaciones de cada partido para los preparadores físicos, ¿no? Ahora tuvimos un problema con el GPS y estamos tentando cambiar para uno más actualizado, más adelantado, ¿no? Entonces tuvimos un problema ahí pequeño, pero creo que pronto ya estamos arreglando. Y tenemos también el scouting, ¿no? El informe de scouting que cada profesional está haciendo y vamos compartir con los directores técnicos de cada equipo. Esto no vale de nada si quedar solamente con nosotros, porque quien va a evolucionar la jugadora es los entrenadores en sus equipos, no nosotros acá en cinco, seis, ocho días, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en conjunto. Todavía no es momento porque dentro de nuestro scouting estamos evaluando cinco partidos de la misma jugadora para así tener una evaluación bastante completa, ¿no? Y ahí de estos cinco partidos tenemos la evaluación general de esta jugadora dentro de la parte técnica, tática, física y psicológica. Y ahí sí pasamos para los entrenadores y podemos hablar un poquito más de esta jugadora. Muy bien. El 5 de noviembre próximo está por cumplir un año en Ecuador. ¿Cómo evalúas tú el trabajo que se ha venido desarrollando a cargo de Emily Lima y todo su grupo de trabajo, profesora? Verdad, va a ser un año ya, ¿no? Así es, sí. Madre mía, ¿cómo pasó rápido? Bueno, mira, la pandemia ha retrasado un poquito las cosas y, pero como ha dicho anteriormente, tenemos que seguir adelante y fue lo que nosotros ha hecho, ¿no? Entonces dentro de tres meses de inicio, ¿no? Enero, febrero y marzo, tuvimos bastante trabajo con la formativa, tanto con la sub-17 como la 20. Tuvimos la oportunidad de participar del Sudamericano Sub-20 con nueve jugadoras Sub-17, que fue buenísimo, ya que llegamos para hacer una renovación, ya que llegamos con la idea de clasificación para 2023. Creo que el resultado no es de inmediato, ¿no? Claro que a mí y a todo cuerpo técnico nos gustaría ter clasificado, pero es una nueva filosofía, es una nueva metodología de trabajo. Lo bueno es que las chicas están aceptando bastante bien, y esto nos dejó bastante contentos. Y bueno, y seguir. Después ha venido la pandemia, nos quedamos seis meses encerrados en casa, pero trabajando desde la computadora, y ahora hace dos meses que ya estamos acá en la casa de la selección, veniendo todos los días y haciendo el trabajo que nosotros creemos que es lo ideal, siempre pensando en la selección ecuatoriana, nunca en mí, o cuerpo técnico, o alguien, siempre pensando en ¿qué podemos hacer de mejor para el fútbol femenino ecuatoriano? Bueno, la verdad que muy buenas palabras, seguro que se van a replicar en otros medios, así que invitarle al público también que nos den sus saludos y demás. Profesora, yo me quedo con unas palabras que usted dijo en sus primeras impresiones. Me gustaría decir, ¿cómo hacer para cambiarle la actitud a las jugadoras a ese chip? De pronto decir que el fútbol femenino está minimizado, ¿cómo hacer para creer que realmente es algo profesional, que es un trabajo muy fuerte? ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Es complicado o sí se ha podido, profesora? Sí, es bastante difícil. Cuando hablamos de comportamiento, hasta para nosotros es difícil, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con alguien diferente, entonces las jugadoras es lo mismo. Y creo que no podemos hacer esto de un día para otro y intentar cambiar la cultura del país, intentar cambiar la forma de las jugadoras. Nosotros tenemos que ir poco a poco. No es fácil, no es un trabajo fácil. Para mí es lo trabajo más difícil, es este, hablar de fútbol, enseñar fútbol, hacer con que ellas puedan jugar fútbol. Esto es fácil. Lo difícil es, sí, cambiar este chip. Pero es difícil, pero es fácil, ¿no? No lo sé si me comprende. Porque si ellas ahora piden profesionalismo, entonces la actitud tiene que venir de ellas también. Entonces, no es tan difícil. Si queda un poquito fácil y un poquito difícil. Pero tenemos un cuerpo técnico bastante experiente en fútbol femenino. Esto es muy importante. Tenemos gente que trabaja muchísimos años. Entonces, juntos vamos, vamos lograr. Y lo más importante, juntos, que ellas estén inseridas y los clubes estén inseridos dentro de este trabajo. Claro. También hay que demostrar ese profesionalismo, como lo decía la profesora Emilia Lima. Aquí me surge un interrogante y tiene que ver con las futbolistas ecuatorianas que están en el exterior. Usted quizás ha tenido contacto con algunas de ellas o ha estado observando en lo que pudo ser el año pasado las embajadoras, por decirlo de alguna manera, a nuestras ecuatorianas en España, en distintos lugares del mundo. Sí, sí. Estamos pendientes de todo. Casi todo, ¿no? Porque es difícil. Tenemos muchas ecuatorianas en Estados Unidos. Muchas. Y entonces es difícil encontrar todas. Ya encontramos un número bastante significativo. Yo recibo muchos correos en mis redes sociales, padres o ellas mismas enviando mensaje. Y la Camila, ¿no? Camila que desde noviembre del año pasado empezó a hacer buscas de jugadoras ecuatorianas en el mundo. Y encontramos jugadoras ecuatorianas en España. Tenía jugadoras ecuatorianas jugando en Brasil el año anterior. Tenemos jugadoras en Estados Unidos, en Inglaterra. Bueno, entonces tenemos bastantes jugadoras jugando primera división, segunda división por el mundo. Y estamos, sí, estamos corriendo poco a poco ellas para intentar hacer la mejor selección ecuatoriana posible. Bueno, la verdad que sí. Esperemos. Y sé que con su trabajo, que lo ha venido haciendo de muy buena manera, se va a lograr a la larga. Seguro que sí. Y hablando de eso, ¿cree usted que debe ampliarse la estructura del fútbol femenino profesional ecuatoriano? No limitándose solo a la Superliga, por ejemplo. De modo que incluya algún torneo de segunda categoría, pero que también sea profesional. ¿Considera que hace falta o con Superliga no basta? No, no. Solo a Superliga no basta. Tenemos que hacer muchísimas competencias acá. Iniciando de la formativa, ¿no? Entonces, la gente tiene que comprender que las cosas no hacen de un día para otro, ¿no? Entonces, primero la formativa un año, el otro año otra formativa más, o sub-15, o sub-20. Porque como en la Superliga hay muchas jugadoras ya sub-20, entonces, ¿hasta qué punto es importante hacer sub-20? ¿No? Entonces, todo tiene que ser evaluado. No podemos llegar haciendo las cosas así. Pero sí, falta competiciones, falta competencia. El fútbol amateur, tenemos que nos ordenar para hacer un fútbol amateur bastante competitivo también. Entonces, solo la Superliga no basta. Para una federación que quiere clasificar al Mundial y seguir el desarrollo del fútbol femenino después, solo la Superliga no llega. Perfecto. Ya también para ir terminando, también tenía una pregunta por acá, y quizás no tiene mucho que ver con el aspecto futbolístico, pero para conocer un poco a Emily Lima también. ¿Alguna experiencia que le haya ocurrido durante su estadía en el país en este tiempo? ¿Perdón? ¿Alguna? Sí. ¿Alguna experiencia fuera de la futbolística que haya ocurrido a Emily Lima en este periodo de tiempo aquí en Ecuador? No, no tuvimos tiempo. ¿Cómo nos quedamos? Enero, febrero y marzo, encima de la formativa. Después ha venido la pandemia, no salí de casa. Y ahora regresamos. Y el trabajo está hasta el techo, entonces todavía no, pero ya escuché y miré muchas cosas bonitas dentro de acá en Ecuador. Muchas, muchas. Espero tener tiempo para conocer, ¿no? Seguro que sí, profesora. Bueno, con esto finalizamos. La verdad, cuéntenos cómo se ha sentido el día de hoy, y sobre todo en esta entrevista, que no sea la primera, sino que son muchas más que se ven aquí en su casa. Fútbol femenino, esa es una vitrina para cuando quiera expresar o quiera decir algo, algún proceso, algo. Aquí estamos a las órdenes y nosotros trabajamos de manera fomentando y respetando mucho el fútbol femenino, profesora. ¿Cómo se siente el día de hoy? Bueno, feliz, como siempre. Tenemos que estar felices, ¿no? Yo sigo a ustedes y la verdad que tenemos que agradecer por todas las informaciones que ustedes ponen, no solamente de acá, pero de toda parte del mundo, y para nosotros es muy importante tener estas informaciones. Por más que buscamos, buscamos, a veces ustedes como periodistas encuentran cosas que es importante para nosotros también. Entonces, nosotros que damos las gracias por el trabajo que ustedes hacen. Carlitos, ¿tienes el micrófono para...? Ahora sí. Claro que sí, esta fue la entrevista con Emily Lima, profesora de la Selección Cuatro Llenas de Fútbol, en este WF, bueno, express, de 20 minutos nada más, acá con Fernando Moncada, Carlos Bailón, quien les habla, y Emily Lima, directora técnica de la Selección. Muchísimas gracias, profesora, por la diferencia con nosotros, y será hasta una próxima ocasión. Yo que agradezco. Hasta luego.